Cirugías que cambian vida. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la Convención 2023 de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico, desde el Hyatt Regency Grand Reserve, Puerto Rico. Un centro de cirugía ambulatoria se define como una facilidad quirúrgica independiente de un hospital que se especializa en realizar procedimientos en los cuales la estadía del paciente no sobrepasa las 24 horas. Estos centros son altamente regulados a nivel estatal y federal y en comparación con un hospital. Los centros de cirugía ambulatoria han transformado la industria de la salud, demostrando una mejoría en la calidad del servicio al paciente. ¿Cuáles son las regulaciones locales para los centros de cirugía estética en Puerto Rico? A continuación conversamos con el Dr. Roberto Pérez Nieves, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Cirugías que cambian vida. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Cada día la tecnología ayuda a nuestros médicos y sobre todo a los cirujanos a hacer procedimientos mínimamente invasivos. Y esto también ha llegado hasta las cirugías estéticas y las cirugías plásticas. Hoy día podemos hacer procedimientos en un menor tiempo, pero también muchas veces hasta dentro de la propia oficina. Para hablar sobre el particular me acompaña en la mañana de hoy el Dr. Roberto Pérez Nieves, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Gracias, gracias Luz Nereida. Gracias por tenerme en tu programa Vivir con Salud. Pues básicamente hace muchos años ha llegado a Puerto Rico los centros de cirugía ambulatoria y de eso vamos a hablar hoy. De las regulaciones de los centros de cirugía ambulatoria, la seguridad de los centros de cirugía ambulatoria. Ha habido un cambio grande en la prestación de servicios en Puerto Rico. Hace muchos años todo el servicio médico quirúrgico se daba en los hospitales y poco a poco ha ido cambiando. ¿Por qué? Por muchas razones. Una es el costo de prestar servicios médicos hospitalarios extremadamente alto. Y se han creado centros de cirugía ambulatorios donde la seguridad se ha mantenido igual que en un centro médico hospitalario y también la parte de la regulación que existe para esto. Hemos estado cambiando. La medicina es un área cambiante, como todos sabemos, y poco a poco ha ido cambiando, pero siempre manteniendo la seguridad. Y cuando miramos esto, empezamos con la seguridad del punto de vista de los médicos, los cirujanos. Puerto Rico es un país privilegiado en ese sentido y en muchos otros, porque los cirujanos plásticos en Puerto Rico estamos sujetos a una regulación específica. Y me atrevo a decir que en toda la nación americana, donde más regulada es la práctica de la medicina es en Puerto Rico. Un especialista en Puerto Rico tiene que tener un certificado de especialidad para poder ejercer su especialidad. Esto no existe en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos en Puerto Rico. Por eso vemos en Puerto Rico que para hacer lo que nosotros hacemos, la cirugía plástica, reconstructiva, estética, no puede ser un cirujano que haya tomado un curso un fin de semana. No puede ser un cirujano que haya estado una semana o que se haya ido a entrenar con otro médico en algún otro país. No tiene que estar en un entrenamiento estricto, estricto con unas regulaciones, unas certificaciones en unos sistemas universitarios. No estamos expuestos a una gran variedad de padecimientos, enfermedades y a muchísimas técnicas, como estamos haciendo aquí en el día de hoy. Estamos aprendiendo en esta convención, cirujanos plásticos muy reconocidos en toda la nación americana han llegado aquí a Puerto Rico a compartir sus conocimientos con nosotros, que estamos muy agradecidos por eso. Pero vamos a pasar al tema principal, que es el tema de los centros de cirugía ambulatorio. Las cirugías estéticas se realizan en hospitales. Muchos de mis colegas aquí en Puerto Rico lo hacen así. O también se puede hacer en centros de cirugía ambulatorio. En Puerto Rico no existe regulación para cirugía en oficinas, pero todo lo que es una cirugía mayor y la cirugía mayor se define como aquella cirugía donde se va a realizar bajo anestesia general. O que se va a entrar una cavidad del cuerpo o se va a remover una gran cantidad de tejido de un paciente. Eso es una cirugía mayor y esa cirugía mayor deben hacerse según la regulación en hospitales o centros de cirugía ambulatorio. Toda aquella cirugía que es con anestesia local, cirugía menor, podría hacerse en una oficina médica. La regulación en Puerto Rico para centros de cirugía ambulatorio, como dije anteriormente, bien estricta. Primero, hay que obtener un certificado de necesidad y conveniencia que es la prueba al Estado, ¿verdad? Al gobierno de que hace falta la necesidad y de que hay los recursos para desarrollar esa empresa. Luego de eso, hay que obtener una licencia. Todos los centros de cirugía ambulatorio deben tener licencia. En Puerto Rico existen tres centros de cirugía ambulatorio que son exclusivamente de cirugía estética. Uno de ellos es el mío en el área de Ponce, el doctor Colbert en el área de Cabo Rojo y el doctor Busquets aquí en el área metropolitana. Los centros de cirugía ambulatorio están regulados por una de las oficinas de gobierno que es SARAF, que es quien regula todos los centros hospitalarios y de cirugía plástica en Puerto Rico. Nosotros estamos sujetos a tener las mismas, las mismas regulaciones que tienen las salas de cirugía en los hospitales. Por lo tanto, es bien seguro. Recibimos una licencia, recibimos una inspección del Departamento de Salud a través de SARAF cada dos años para renovar nuestra licencia. Recibimos visitas esporádicas de estos empleados de SARAF de sorpresa. Puede ser de sorpresa o puede ser anunciado para asegurarse de que las cosas se están haciendo de acuerdo a las regulaciones de estos centros. Le pregunto, ¿quiere decir que estos centros ambulatorios, yo también sé que ya también los reemplazos de rodillas se están haciendo en centros ambulatorios, que tienen toda la seguridad, la esterilidad y todo lo que se requiere de una sala de cirugía? O sea, que cuando yo entro a esa sala, está totalmente inoculada, esterilizada, limpia, como cualquiera de un hospital. Sí, eso es correcto y cumplimos con todas las regulaciones que se hacen en cualquier sala quirúrgica, en cualquier hospital, en toda la nación americana. ¿Tienen estas clínicas algún área de recuperación? Sí, debe tener, el centro de cirugía ambulatoria tiene varias áreas. Una de las, cuando el paciente, vamos a ir a través del viaje de este paciente, a través del centro de cirugía ambulatorio. El paciente llega a un área de recepción, luego de esto se evalúa. Nosotros, los cirujanos plásticos, siempre marcamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque los operamos acostados, pero los marcamos para guiarnos de cómo se van a ver y cómo van a lucir de pie, obviamente. Los marcamos, luego pasa al área de, antes de entrar a la sala de operaciones, le llamamos, con nuestro anglicismo, el holding area, o el área prequirúrgica. O sea, que es donde preparamos ese paciente. En ese paciente se prepara, se pone una, ¿verdad?, una línea para darle líquido a través de sus venas. Luego es evaluado por el anestesiólogo. Las cirugías en los centros de cirugía ambulatoria se hacen con anestesia general y es un anestesiólogo certificado el que cuida a este paciente. Mientras nosotros lo operamos, para nosotros, los cirujanos, tener toda nuestra atención en lo que estamos haciendo, que es la cirugía. Operar el paciente y tenemos una persona altamente cualificada para velar por la seguridad de ese paciente y darle su anestesia. Luego el paciente pasa al quirófano, allí los técnicos de sala de operaciones, enfermeras de sala de operaciones, van a preparar a ese paciente para la intervención y después de la cirugía pasa a otro área, que es el área posquirúrgica. Ahí va a estar el paciente usualmente de una a dos horas o el tiempo que sea necesario para asegurarnos que ese paciente está completamente recuperado antes de regresar a su casa. Es un proceso muy, muy riguroso, vamos a decir. Es un proceso bien riguroso. Cuando hablamos de hacer algún procedimiento estético en una oficina, ¿qué cosas, por ejemplo? Quizás pone el relleno, botox, ahora la rinoplastía que viene líquida, pero ya cuando vamos a abrir, cuando ya vamos a trabajar tejido, son estos centros ambulatorios o las salas de un hospital las que serían las recomendadas. Eso es correcto y la regulación en Puerto Rico así lo establece. Debe, si van a abrir una cavidad, si van a hacer procedimientos que probablemente, a simple vista se vean como cosas que son bien simples, por ejemplo, liposucción. La liposucción es un procedimiento donde la herida no es grande, es pequeñita, pero se introduce una cánula que debe estar estéril, un procedimiento de esterilización que está regulado también por el Departamento de Salud. Cuando los inspectores van a los centros, van a revisar todo eso, cómo se esterilizan los instrumentos, cómo se usa, qué se usa para los pacientes, todo eso. Y debe ir, la persona debe acudir a estos centros de cirugía ambulatorio. Una de las cosas que hemos visto desgraciadamente en los últimos años es la proliferación de la costumbre de pacientes de ir a otros países y que han sufrido desgraciadamente daño yendo a otros países. La realidad es que en estos países no existe la regulación tan estricta que existe en Puerto Rico para estos centros. Usualmente se hacen en sitios que no tienen la esterilidad adecuada, la anestesia también en un riesgo, también el tipo de procedimiento, por ejemplo, lo que típicamente se llama en Brasilian Bot Lift, que es inyección de grasa del cuerpo hacia los glúteos. Estos procedimientos son extremadamente peligrosos. Tanto así que la Sociedad de Cirugía Plástica de Estados Unidos, a la que nosotros pertenecemos, recomendó que se dejaran de hacer estos procedimientos mientras hacían unos estudios para poder determinar por qué las personas sufrían embolias pulmonares y hasta la muerte con estos procedimientos. Y se concluyó que deben hacerse en un centro que sea adecuado, con esterilidad adecuada. Inclusive, hoy día estamos utilizando ultrasonido para guiarnos y saber dónde está la aguja para no inyectar esta grasa dentro de las venas. Y esto, el inyectarlo, disculpe, el inyectarlo en las venas podría llevar a una embolia pulmonar. Esa grasa va a los pulmones, tapa el torrente sanguíneo y la paciente no puede respirar y fallece. Yo le voy a ser honesta. Yo creo que aquí hacemos transferencia de grasa. Se hace con todo el rigor de la ley. Y yo sé, verdad, que lamentablemente a veces la gente buscándose ahorrar un pesito gasta más por las consecuencias que le trae, si no es que viene muerto de esos países. En muchos de esos países se utilizan sitios en donde antes eran fábricas de cemento, en donde las condiciones son espantosas, pero aún así se corren esos riesgos. Siempre mi recomendación ha sido usar mis médicos puertorriqueños. Aquí cualquier complicación va a haber, quien pueda manejarla. Y definitivamente nadie mejor que en las manos de ustedes. Para nosotros poner nuestro rostro, cuerpo y vernos muchísimo mejor. Así es. Y yo básicamente, por referencia a mis colegas de otros países, no todos hacen las cosas de esa forma. Claro que no. Muchos de nuestros colegas están bien entrenados y hacen sus procedimientos en hospitales que están certificados y demás. Pero hay que investigar. Pero hay que investigar quién es subcirujano. Algunas veces los problemas es que el paciente llega allí y se entera de quién es el cirujano cinco minutos antes de entrar a la sala de operaciones. Y eso pues es un riesgo. Ya no puede, no van a echar para atrás, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros busquemos la información y que busquemos la información y nos orientemos antes de someternos a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Ya bien sea aquí o en cualquier otra parte. Le agradezco enormemente al doctor Roberto Pérez Nieves esta valiosa información. Y ojalá esto que usted ha dicho, la gente lo tome como el mejor consejo para cuando decida hacerse a cualquier procedimiento estético. Que tenga bonito día. Nosotros regresamos con más. Cirugías que cambian vida Programa especial con Luz Nereida Vélez desde la Convención 2023 de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico desde el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico Una persona llena de complejos puede sentirse mejor al mirarse en el espejo después de una cirugía plástica pues los pacientes corrigen su cuerpo para sentirse más seguros y llamar la atención de su entorno al resaltar una parte de su cuerpo mediante una operación. Los pacientes cambian su actitud después de una cirugía plástica al dejarlos complejos como parte de su pasado. Los cirujanos plásticos de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico tienen un compromiso con cada uno de sus pacientes. Entra al Facebook de la Sociedad de Cirugía Plástica de Puerto Rico y accede al directorio de cirujanos plásticos certificados. Combinamos seguridad y profesionalismo. Cirugías que cambian vida. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.